Estoy viendo este cuadro, titulado El doctor Guzmán, del artista Pedro Fernández Cuesta. Es un cuadro ya de una etapa suya bastante antigua, ahora pintado un poco en otro estilo. Me cuenta él que este cuadro estuvo un poco sugerido por una anécdota que él presenció en cierta ocasión, en cierto lugar, y que a su vez este cuadro le sugirió una novela con el mismo título, titulada El doctor Guzmán, que publicó en 1997. Bueno, pues entonces, El doctor Guzmán, tu primera novela, estuvo inspirada en una obra plástica tuya también, y bastantes años después, y después de que has publicado también otras novelas, esta última que estás publicando, Peripecias mexicanas de un gringo de bigotes, también se inspira en una obra plástica, en concreto en un cómic tuyo, titulado Calcetines y pistolas. Y según tengo entendido, cuando publicaste El doctor Guzmán hubo personas que te dijeron hombre, sí, está muy bien escrito, controlas muy bien el lenguaje, pero esto no es una novela. Bueno, a mí me parece extraño que hoy en día, en que se supone que hay libertad y todo eso, libertad de expresión, que la gente sea tan restringida a la hora de decir lo que es una novela, y en cambio en épocas antiguas, por ejemplo cuando El Quijote y tal, podía permitirse el lujo de incluir dentro de El Quijote, por ejemplo, un relato pastoril y no pasaba nada, o por lo menos él no se cortaba en hacerlo. Pero eso sobre todo venía dado de una forma natural porque la gente en aquella época era libre. La gente era muy libre al escribir. Hoy en día la gente, todo el mundo está encorsetado. En la época de la libertad la gente está encorsetada, siempre está constriñida cuando escribe, hay que escribir así, asá, tiene miedo de que mi novela no parezca coherente, de que tal, de que cual. Cada página que hacen la revisan 20 veces. En aquella época no, en aquella época la gente se iba con mucha más libertad, y entonces en algún momento Cervantes decía, pues voy a aprovechar esta novela que tenía aquí pastoril, la había intercalado aquí... O sea que la creación literaria no estaba todo, por decirlo de alguna manera, como tan dividido en géneros. La literatura en tiempos era un montón de insectos que estaban en el campo. Había la ibéluia que iba volando por aquí y por allá, la mariposa volando, cada uno viviendo su vida y entre sí interactuando. Entonces llegaron los especialistas en ciencias, al mismo tiempo que llegaban los especialistas importantes en literatura. Los especialistas en ciencias cogieron a otros insectos, los cogieron. Con unos cazamariposas, los mataron, metiéndolos en formol, los clavaron en parafina y los pusieron un cartelito. Y dijeron, ahora ya los insectos ya da gusto porque están ordenados. No es como antes que tanto se ordenaba volando por ahí, nadie podía saber lo que era cada uno. Porque antes uno decía, ¿y eso qué es? Y cuando quería mirarlo ya se había ido. Ahora es fenomenal porque están todos aquí metidos, todos muertos. Y con la literatura hicieron lo mismo. Por especial con la literatura, cogieron todas las novelas, las cogieron de aquí y de allá, las hicieron cachos, las fueron clavando con alfiler, las fueron disecando y dijeron, ya están, clasificadas. Y las han matado, ya no es lo que era. Y entonces la gente quiere que la gente dice, bueno, yo voy a ser literato, a ver qué voy a hacer yo. Bueno, yo quiero ser saltamontes. Pues esto es saltamontes, mira, hazlo. Vale, pues voy a intentar ser los saltamontes. Y entonces yo, como yo soy un saltamonte, digo, ya soy saltamontes. Ya lo he dicho, mira, soy saltamontes, estoy clavado en parafina con un alfiler muerto. Pero eso realmente no era el saltamontes en otra época. Antiguamente el saltamontes no era eso. El saltamontes era uno que estaba dando saltos por aquí, por allá, por allá, y nos dejaba encasillar. Que una de las cosas que más ha costado trabajo a la gente conseguir, por la que más ha sufrido la gente, ha sido por estar esclavizado. Ya. Y la gente, cuando ha conquistado un poco de libertad, parece que de repente odia la libertad y odia a la gente que hace cosas con libertad. Y piensa, eh, esas ya tonterías, vamos a empezar a hacer ya ser serios, hacer cosas con seriedad, tal cual. Le gusta que haya normas, que haya cosas más estrictas, que haya cadenas, que se ponga aquí esto, esto, otro. Había que prohibir esto, 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 esto. Y claro, me gusta mucho siempre saliendo velas antiguas que tenían tantas sorpresas porque todo era posible, porque en el Quijote, claro, se ven intercaladas historias de que a eso hubo gente que no lo comprendió. El libro de Buen Amor de la Cepeste de Ita, ¿no? Claro. Tiene poesías religiosas serias y piadosas, o como llaman a X, o luego también tiene poesías satíricas, tiene cuentos, tiene de todo, tiene cosas, te habla de las estaciones del año, tienes casi como una enciclopedia. Ya, que sale cualquier cosa. Y, por ejemplo, ya más conscientemente lo hizo Novalis, el poeta Novalis romántico. Yo lo hago también, por supuesto, porque yo lo hago porque escribo con libertad. Una cosa que me ha llamado mucho la atención en tu novela Peripecias mexicanas de un gringo de bigotes es precisamente uno de estos apartados, como se hacía la antigua usanza, que metes tú en medio de la novela y que es como un pequeño ensayo que trata sobre el cuento de Caperucita Roja. Y me ha llamado la atención porque sacas ahí unas versiones del cuento muy raras, que, vamos, casi no se conocen, incluso alguna que es horrorosa, horrorosa, más terrorífica que cualquiera que hubiera podido oír. Y, bueno, este tipo de pequeños ensayos o apartados que metes tú los llamas interpolaciones... Ensayísticas. Sí. Claro. Es una novela que, de repente, se corta la novela a medias y se pone una interpolación ensayística, que es un ensayo. Un ensayo que, en principio, parece que no tiene demasiada relación, vagamente, pero luego se va viendo la relación posteriormente. Entonces, de verdad, es una cosa intercala que va surgiendo y va habiendo como una dialéctica. Dialéctica de cosas distintas, contrastadas, pero ahí está la riqueza. Sí, la gente tiene el derecho a decir todas las cosas absurdas que quiera, pero, realmente, también la gente tiene una responsabilidad. Ellos saben lo que hace. Es una persona que tiene un gran prestigio y le llama siempre para dar conferencias, para hablar en televisión, porque es una persona muy, muy importante y tiene muchos premios, y el premio no sé cuánto, el premio no sé qué. Y va diciendo que la novela se escriba así a seis, que no es una novela. Es el problema de saber la responsabilidad que tiene. Como mínimo debe saber la responsabilidad que tiene ante la historia de hacer el ridículo padre de mañana. Ya, es verdad. Porque que sepa esa gente que está diciendo que se escribe así, como escribo yo, y lo estoy diciendo yo, y esto no es una novela, porque una novela tiene que tener esto, esto y esto. Es una ridiculez. Porque ya lo ridiculizaba Camilo Gostecera en la colmera cuando sale un hombre ahí que, ridiculizado, tiene un personaje ridículo, y que dice, en el café, que era un hombre que se creía muy inteligente, ¿no? Y dice... Todos le escuchaban muy atentamente porque era un hombre que se creía muy inteligente. Y decía, yo siempre lo diré, la novela, para hacer novela, tiene que tener planteamiento, nudo y desenlace. Y eso lo decía Cera, lo metía en la colmera que no tiene planteamiento, nudo y desenlace. Ya, ya, claro, claro, claro. ¿No? Y por eso realmente... Claro, a Cera le dijeron, ¿pero entonces una novela qué es? Pues una novela. Y dijo Cera, novela es todo aquel libro que lleve escrito abajo, novela. ¡Cera! 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 ¡Cera!